¡Suscríbete al canal! Muchos se preguntarán, ¿por qué tienes dos nombres? Soy serio y responsable. Pero cuando me escapo al campo, al campo de Marte. ¡Soy Ernesto! Me eligieron mejor actor infantil. Entonces vas a ser artista. ¿Estás seguro, hijo? ¿Ese es el nombre que vas a usar? Sí, ese es... Chabuca. ¡Nos vemos el programa, Calla Nero! ¡Y vuelvo a su esclavitud! ¡Y vuelvo a su esclavitud! Nos estamos muriendo en esto. La gente está hablando. Y el canal no puede correrse y ser fiel otra vez. Me la vas a colgarte así. Cuando tú te diviertes, haces que todos se diviertan. Que tú vas a ser la nueva gran estrella del espectáculo. Y lo mereces. ¡No, no, no! Y eso ya es mucho más de lo que tú haces. Respira, don Marigón. Ajusta. ¡Venga, feliz! Por mí de su esclavitud.